En el partido estamos convencidos que si bien no ha sido el mejor año para los morelenses en temas como seguridad, economía, finanzas y muchos otros, tendremos la oportunidad de hacer estos cambios en el año que viene. En el 2016 tendremos otros 365 días para hacer las cosas de manera diferente. Nosotros desde el Congreso hemos venido ya presentando las iniciativas que creemos que impactarán en las finanzas, en la vida diaria de los morelenses y que la harán más fácil y que les permitirán cumplir sus metas de manera objetiva. Nuestra agenda legislativa será siempre, como lo hemos planteado, en las líneas de la no discriminación y de la igualdad entre las personas, sin importar sus creencias, sus preferencias sexuales o cualquier otro factor que pueda ser objeto de discriminación. Queremos invitarlos a que en estas fechas, más allá de un sentido superficial, podamos tener una reflexión sobre lo que queremos para Morelos y sobre lo que estamos dispuestos a hacer para lograrlo. Desde el Partido del Trabajo les enviamos una felicitación a ustedes y a todas sus familias en estas fiestas. Unidad Nacional, todo el Poder del Trabajo.